Hola amigos, bienvenidos a la siguiente parte de esta miniserie para hacer nuestro primer IoT con el SP8266 y Real Time Database de Firebase Bien, entonces, lo primero que tenemos que hacer es irnos a la consola de Firebase Buscamos Firebase Console en Google y nos vamos a Firebase Console y aquí tenemos que crear un nuevo proyecto vamos a ir aquí a este enlace, ir a la consola y aquí tendremos que crear un nuevo proyecto yo ya creé uno antes, pero quiero que vean ustedes cómo se creó el proyecto lo voy a llamar aquí, mySecondIoT o mejor, myFirst, porque este es mi primer OT myFirstIoT, versión 2 le damos ahora a continuar aquí, si quieren utilizar las Firebase Functions Cloud Functions, habilitan esto yo sé que les recomiendo que lo hagan y averigüen cómo funcionan las Cloud Functions básicamente permite enviar notificaciones, hacer ese tipo de cosas bien, entonces, si no lo necesitan, les habilitan le dan a continuar seleccionamos una cuenta aquí, eligen su cuenta por defecto de Firebase eligen, dice Default Account for Firebase le damos a hacer el propietario le damos a crear proyecto y esto se va a crear en unos minutos bien, ya está vamos a continuar esto se va a abrir automáticamente aquí ustedes pueden elegir si van a ser para Android la aplicación o para la web y aquí les va a presentar un asistente para que copien unos códigos pero en fin, todavía no necesitamos eso lo que sí nosotros necesitamos es primero abrir el Arduino IDE me disculpen porque no es abierto así que ya lo voy a abrir y vamos a elegir bueno, primero voy a empezar conectando la placa porque vamos a ir configurando el ejemplo agregándole ahí las configuraciones que requiera como el nombre de la red wifi nuestro token ya está el CCID a ver dónde está el SP disculpen bien, ya tenemos aquí conectado a ver si se dan cuenta por el sonido lo que tenemos que hacer aquí es cargar un ejemplo vamos donde dice ejemplos buscamos aquí en DC vamos abajo aquí está, fíjense no, más abajo aquí está, fíjense Firebase Arduino y que hay varios demos este demo que vamos a probar es este Firebase Demo SP8266 cerramos acá y abrimos aquí bien, este demo básicamente lo que hará es escribir datos dentro de una colección llamada logs y ahí pondrá registrará fíjense que aquí ya se hace push donde está déjame ver aquí está donde está a ver hace Firebase Set Flow crea una propiedad número y le pasa un valor y en otro ejemplo en el siguiente video en el siguiente video crearemos un ejemplo personalizado crearemos un json y si json lo enviaremos para que se registre ahí si haremos push pero aquí hace hace simplemente Set Flow o Jet Flow para obtener el número si, eso solamente hace hace puro Set y lo primero que tenemos que hacer aquí es poner el nombre del dominio de la aplicación que hemos creado vamos a Firebase primero creamos la base de datos donde dice Realtain Database vamos a crear la base de datos crear base de datos elegimos ahí la zona donde se encontrará la cloud para este proyecto dice de forma predeterminada tus datos son privados el acceso lectura de escrituras los clientes solo se guardarán como se indican tus reglas de seguridad aquí le ponemos en el primero el modo de prueba por 30 días cualquiera podrá acceder y escribir o leer datos pero con el modo bloqueado podemos habilitar estas reglas en True para que puedan leer le vamos a habilitar ahora si vamos a las reglas y publicamos las reglas aquí dice leer le ponemos en True escribir True le vamos a publicar ya se ha publicado actualizamos ahora ya está en True todo fíjense ahora copiamos esto menos HTTPS ok copiamos esto y lo pegamos acá ahora necesitamos poner el token de acceso secreto de la base de datos nos vamos a config con función del proyecto cuentas de servicio secreto de la base de datos dice que aquí dice en la diapositiva confi cuenta de servicios que es los datos copiar secreto aquí está mi first IoT versión 2 mostrar copiamos pegamos el token ahora la red wifi a la que estoy conectado para que se conecte al SP se llama Tokyo y la clave es esta ya está y ya no necesitamos nada más solamente ejecutar ese ejemplo y sorpresa amigos tenemos un problema de compilación es por la versión del SP de la librería para la librería SP 826 de Arduino esta es la versión yo le dije yo elegí la versión aquí la última 3.02 creo a ver aquí tenemos que poner una nota y vamos a tener que elegir instalar versión 2.7.x ok así como lo dice por acá bien vamos a poner aquí negrita esto vemos ahí bien vamos a actualizar esto vamos a ir acá vamos a ir donde dice placas gestor de tarjetas y aquí hay que bajar la versión de esa biblioteca que gestiona esa tarjeta buscamos SP aquí está aquí está hay que elegir la versión 2.7.x vamos a 2.7.4 y ya vamos a instalar bien ya se instalaron y ahora la instalación se terminó ahora creo que no debe haber problema vamos a ya está vamos al monitor serie conectado dice setting number file bien amigos ahora aparte de que no se pudo escribir en la base datos en tiempo real creo que también se ha desconectado el SP8266 de la red wifi porque veo que no está apropadeando el led azul lo que tenemos que hacer es actualizar la segunda nueva librería llamada SP perdón SP8266 esta librería no necesita DCL fingerprint y automáticamente se reconecta a la red wifi y también automáticamente se reconecta a la base datos en tiempo real vamos a la página del repositorio de esta librería y la vamos a descargar y la ponemos en un lugar seguro creo una carpeta llamada file ebates esta es la nueva biblioteca que se está usando vamos a agregarla a ese programa incluir librería administrar bibliotecas perdón añadir biblioteca sí y vamos a elegir esa biblioteca Firebase SP826 le elegimos ya está aquí tenemos que actualizar aquí en el ejemplo del repositorio ya está debemos de poner este ejemplo este así como está acá Firebase SP826 y vamos a darle a compilar y esperemos que ya de esta manera se pueda enviar datos a la base datos en tiempo real se compiló pero no se subió fíjense que aquí con esta librería nueva se manejan los errores de manera diferente se pone Firebase Data punto error reason acá lo que se hace directamente es en este ejemplo Firebase punto error y se obtiene el error pero aquí se hace de una manera diferente este es el problema así que voy a utilizar este ejemplo a esto de acá voy a copiar esto a una ruta específica vamos a escribir dentro de como se llama aquí casa dentro de casa pero vamos a actualizar algo la variable filebase data no se de donde la obtiene está acá arriba fíjense ahí crea está vamos a poner eso para arriba este no lo necesitamos ahí está el resto se mantiene igual solamente que cambiamos aquí el nombre la librería se conecta no cambia nada y fíjense que aquí está algo nuevo firebase reconnect wifi con un delay ¿qué les parece esto tan interesante eso no incluía la librería anterior lo de arriba se mantiene tal como está ya está actualizado vamos al monitor serie y fíjense que ahora ya podemos ver la letra sin problema esta en lugar de es mejor haber enviado un json con propiedades por ejemplo temperatura humedad a la colección casa y bien en la siguiente parte lo queremos hacer es enviar un json de esa forma ya terminar y terminarían o bien faltaría la última parte de visualizar en una página estos datos utilizando javascript esto es todo amigos gracias